Somos la mejor hinchada, somos la hinchada de la mejor Nunca paramos de gritarlo, dale mi puta campeón Somos la mejor hinchada, somos la hinchada de la mejor Nunca dejamos de sentirnos rojinegros de corazón Dale que dale, dale, ole ole, somos la mejor Dale que dale, dale, ole ole, Cucuta campeón Dale que dale, dale, ole ole, somos la mejor Dale que dale, dale, ole ole, Cucuta campeón Dale que dale, 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 ole, Cucuta campeón Dale que dale, 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 ole, Cucuta campeón Dale que dale, ole, Cucuta campeón El general está temblando, el general se está moviendo Porque está jugando mil rojo y negro La gente está brincando, la hinchada está cantando Dale que dale, 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 ole, Cucuta campeón Dale que dale, ole, Cucuta campeón Y la gente está brincando, la hinchada está cantando Y la gente está brincando, el general se está moviendo Porque está jugando mil rojo y negro O sea, la gente está cantando, la hinchada está cantando Dale que dale, ole, Cucuta campeón Dale que dale, ole, Cucuta campeón Dale que dale, ole, Cucuta campeón Hoy te quiero más que ayer y mañana más que hoy Hoy te quiero regalar y cantar esta canción Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi púlpula Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más Hoy te quiero más, te quiero más Hoy te quiero más, te quiero más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más